de manera ya constante y se está incrementando de manera alarmante. Además, ha registrado un nuevo caso. Así es, este caso, estos métodos, ¿no?, del arranchón violento. Ya ha muerto una jovencita, tenemos este otro caso que le estamos presentando. Y también en Carabahillo, una madre de familia fue arrastrada por delincuentes que intentaron robarle su cartera. Con la familia de esta mujer se encuentra nuestro compañero Álvaro Cisneros y nos trae todos los detalles. Adelante. Así es, compañeros. Buenas tardes. Nos encontramos en el distrito de Carabahillo, para conocer el dramático caso de la señora Yanina García, quien ha sido víctima de la delincuencia y esta vez de una forma realmente violenta que, como ustedes pueden apreciar, la ha dejado postrada en cama sin poder moverse y, sobre todo, sin poder trabajar y llevar el sustento para su hogar. Señora García, buenas tardes. Cuénteme, ¿qué es lo que sucedió el día lunes cuando usted se dirigía a trabajar? A media cuarta en mi casa siento que un carro venía. Y como lo sentía tan cerca a mí, yo he girado para ver, ¿no?, qué cosa era. Un carro pasó pegadito hacia mí y cuando ya estaba a mitad, sale un hombre y me jala el bolso. Pero él me jala la parte de abajo, no me jala las asas donde él jala el bolso de la parte de abajo y las asas se enriedan en mi muñeca y me tumba al piso. Y me ha arrastrado media cuadra, samerino, y ahí ha doblado como bajando para la tupa. Ahí es donde yo le decía que me suelte porque mi mano estaba atorada, porque no tenía dinero. Yo solamente tenía dos soles cincuenta en mi billetera y mi ropa de trabajo, nada más. Y en eso ellos me han soltado. Ya yo no me acuerdo, ya he estado, no sé, me he desmayado un rato. A mis ojos estaba mi esposo, estaba con todas mis ropas de interior abajo, mi pantalón roto, mi polo. Ahí es donde mi esposo me ha recogido. Me ha caminado un poco, se han acercado unos vecinos, me han ayudado, me han traído hasta mi casa y me han llevado al hospital Coyique. Todo el cuerpo me duele. Eso es lo que yo más quiero, que me pase el dolor y que mi herida de mi barriga sane. Ese es lo más que yo deseo ahorita. Muchas gracias. Esa es la información que tenemos, compañeros, a esta hora de la tarde. La señora está solicitando algún tipo de ayuda económica, básicamente, para que pueda someterse a diferentes exámenes médicos y poder garantizar su tratamiento adecuado y que de esta manera pueda volver a caminar y, sobre todo, trabajar. Vamos a tener todos los detalles de este dramático caso en la edición central de 24 horas. Adelante, compañeros. Gracias, Álvaro, por esta información. Bueno, Pamela, hay que decir que la policía está investigando y está haciéndole un seguimiento exhaustivo a este tipo de casos para poder dar con los culpables. Sin embargo, se pide la colaboración de la población y si tienen algún dato que pueda ayudar a las autoridades a identificar a estos delincuentes que están cometiendo este tipo de robos, por favor, infórmelo inmediatamente. Y a mí no deja de llamarme la atención esta modalidad, Paco, porque ni siquiera es que la persona se le da la oportunidad de entregar sus objetos. Porque siempre decimos, no ponga resistencia, no pelee con el delincuente, su vida es primero. En este caso, no. Una persona, una mujer, una jovencita está con su mochila y se la arranchan con tal violencia que terminan arrastrándola por el suelo. No tenía ninguna opción de siquiera entregar voluntariamente sus cosas y termina lastimada de esta manera. Otra muerta, otra también en la cama. Así es. En verdad es una situación bastante grave y bastante seria. Repetimos, si usted tiene información que conduzca a la captura de estos delincuentes, comuníquese inmediatamente con la policía. Y lo que ha pasado esta madrugada, Paco, es también impresionante.